Todavía, todavía faltan algunos candidatos del PLD que no han salido, van a salir otros candidatos, pero no se preocupen, pueden salir los candidatos que quieran y yo voy a ganar. Yo voy a hacer que los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se constituyan en los líderes de los barrios, de los campos, de las ciudades de la República Dominicana para que el Partido de la Liberación Dominicana tenga una larga historia de ejercicio político en la República Dominicana. Gracias.